En Roblox existen demasiados usuarios, pero hay unos usuarios en especial que son muy ricos en Roblox, y ya llevan tiempo creando juegos en esta plataforma llamada Roblox, y hoy hablaremos sobre eso así pónganse cómodos y cómodas que hoy les presento, los usuarios más ricos de todo Roblox. Lucas Mason Luke Weber, conocido como Stickmaster Luke en Roblox, es un administrador y un icónico desarrollador de juegos de Roblox desconocido por crear muchos juegos clásicos de Roblox, sobre todo Natural Disaster Survival. A partir del 23 de marzo de 2023, es el segundo usuario de Roblox más rico en rap, precio promedio reciente, y valor, solo detrás de Roblox, con más de 194,0000,000 rap, y está valorado un poco menos de 1,5 veces esta cantidad según los sitios de fanáticos. Es el ganador del concurso Winter Wonderland y Spring Block Party y es el primer usuario de Roblox en lograr más de 100 y 10 millones de visitas al lugar, y es el tercero en lograr 30 millones de visitas, después de Pierperson 50. Tiene muchos juegos bien conocidos. Ahora tiene más de 386,29 millones de visitas. Es un usuario muy conocido en Roblox. Su lugar más visitado es Natural Disaster Survival. Se convirtió en un administrador de Roblox cuando cumplió 18 años el 31 de agosto de 2011, el mismo día que el cumpleaños de Roblox. En la actualidad cuenta con el club de constructores ultrajantes. Él tenía tres zonas de la prueba, que se titulan la zona de prueba, la zona de la construcción, y la prueba del halo. Él es también el líder del clan Zeral Nation, y es rivales con el clan Sandstone. A3MN, conocido como Azen, es un conocido desarrollador de Roblox, por hacer PLS Donate y Type Race, Azen ha donado millones de Robux a muchos jugadores de Roblox con sus ganancias de PLS Donate. El 10% de las donaciones en el juego se destinan a Azen. Así es como hace casi todos sus Robux. También es conocido por hacer algunos otros juegos menos populares, como Type Race, Queigo Art Defender, Diskin Roblox, ya no funciona debido a una actualización de Discordia que lo rompió, The Compliment Machine, Music Maker y Dos Truths, un Alié. Según se informa, su colección tiene más de mil millones de Robux, lo que equivale a millones de dólares en moneda del mundo real. Los entusiastas de Roblox parecen admirar la elaborada moneda que Azen tiene en su colección, Y él lo confirmó mientras hablaba con otros streamers. Linkmon99 es un jugador, youtuber y trader de Roblox que ha acumulado 500.000 suscriptores. Suele publicar blogs, retos y ganeclays. Es conocido por ser el jugador con artículos limitados más rico en la plataforma, Que no es un administrador, con un rap, precio promedio, de 157 millones y sus artículos, Que suman más de 46,000,000 Robux. Su código estelar es Linkmon99. También es conocido por colaborar con usuarios conocidos en la plataforma, Tales como Nicolás77 y Preston Plaiz. Esto impulsó el crecimiento como youtuber, Incrementando rápidamente su número de suscriptores. Suele llamar a su base de fans Linkmon. Si bien es un usuario muy conocido, Su cuenta ha sufrido algunas vulneraciones desde 2016, Tales desde acceso no autorizado a su cuenta o su baneo temporal. Vida personal su nombre real es Thomas Doyle, Nació el 6 de agosto de 1999 en Connecticut, Estados Unidos, Y se graduó de la Universidad de Wesleyan. Se considera a sí mismo el jugador más rico de Roblox. Tiene una hermana llamada Cassidy, Quien también juega a Roblox y es youtuber. A finales del 2018, Comenzó un nuevo sitio comunitario de Roblox llamado Rick City Conjunto a Merely. Tenía la intención de ser un sitio seguro y confiable, Dedicado principalmente al comercio limitado, Pero también ofrecía un reemplazo para el foro de Roblox. Debido a la participación de Merely, Trade and Goat 3.0 También estaba usando Rick City como referencia para los valores basados en la comunidad, Y tiene una sala especial para los jugadores en el grupo de fans de Linkmon 99 de Linkmon. A finales de 2019 abrió Rockstoys.com, Un sitio web único donde los usuarios, Pueden completar tareas para ganar tarjetas de regalo o códigos de juguetes de Roblox. Merely es un famoso coleccionista de artículos limitados en Roblox, Así como uno de los usuarios más ricos en Roblox, En términos de Roblox, Y uno de los pocos con todos los artículos limitados que se pueden obtener, Y casi todos los artículos de Limiteru. Ha obtenido la mayor parte de sus ganancias del juego Catalogiaven, Que actualmente está alojado en la cuenta de su hermano Seranop, Para el cual vende camisetas VIP. También es conocido por Trade and Goat, Un juego en el que los usuarios con membresías de Wilders Club, Pueden visitar para reunir ofertas comerciales en sus artículos limitados, Y comprar artículos en el juego para mejorar la experiencia. Merely también ha sido conocido por su serie de equipo Overboard. La mayoría de estos fueron diseñados por el propio Merely, Cuando era un usuario habitual y había permitido que Roblox los publicara para él, Con la condición de que llevaran su nombre como una forma de dar crédito. Bueno hasta aquí el video de hoy, Ojalá fuera de su agrado y también espero que fuera interesante, Suscríbanse y activen la campanita y un saludo a todos, Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver el video.